Buenos días, hoy más que nunca me dirijo a ti porque eres colaboradora o colaborador de Acción Tel Hombre y porque te queremos dedicar un mensaje especial para informarte sobre lo que estamos viviendo. Por primera vez en la historia de Acción Tel Hombre tenemos que intervenir en una crisis en España y lo hemos hecho desde el principio poniendo a nuestros expertos en gestión de epidemias, en trabajo psicosocial a disposición del gobierno para poder actuar de forma coordinada. Es una acción importante porque el confinamiento nos genera una presión terrible a todos pero genera una presión todavía más terrible, más violenta para la gente en riesgo de exclusión social. Estamos ayudando para explicar las medidas, para mitigar toda la presión psicológica, la angustia que está creando porque para muchos esta crisis no solo es el temor a la enfermedad pero también es la pérdida de unos ingresos pequeños pero de ingresos que eran fundamentales para sobrevivir. Hemos dotado también material, material de salud que hemos puesto a disposición del gobierno para poder actuar y seguimos trabajando con todas nuestras oficinas en el mundo. Tenemos más de 2.000 empleados en el mundo a los cuales hay que añadir sus familias y es un momento muy importante porque si bien estamos en medio de la pandemia aquí en España sabemos que es como una ola y una ola que va a tocar África, América Latina y Asia en las próximas semanas y queremos que estén preparados porque si bien nos podemos quejar del sistema de salud aquí que no nos parece haber anticipado esta crisis, os puedo decir que en muchos países de África el sistema de salud ni va a tener la capacidad para que haya respiradores, para que haya tratamientos. Es decir que realmente sabemos que hay muchos países donde la pandemia va a crear una situación social va a crear una situación social absolutamente desastrosa. Estamos en ello. Entonces, como decía, proteger a nuestros equipos, proteger con el material adecuado, protegerlo incluso con material que hemos podido utilizar cuando hemos hecho intervenciones en pandemias de cólera o incluso de ébola. Y la idea es trabajar para limitar el contagio poniendo en medidas que se puedan adaptar porque el confinamiento en países donde la gente vive de su trabajo en el campo, en la calle, en los mercados el confinamiento para ellos no va a ser una opción. Lo puede ordenar el gobierno pero va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que ayudar a la gente para que el contagio no sea masivo. Y luego ponernos a trabajar ya para que el golpe socioeconómico sobre estas familias sea el menor posible. En línea con lo que hacemos siempre a la hora de trabajar con los más vulnerables, lo que queremos es que realmente el impacto socioeconómico de la pandemia sea el menor posible. Todo esto lo conseguimos porque nos estás apoyando y por eso nos queríamos poner directamente en contacto contigo para agradecer el esfuerzo que estás haciendo en este momento y decirte cuánto es necesario este esfuerzo y cuánto nos ayuda a nosotros a extender la mano para llegar allí donde ni nos imaginamos lo que esta pandemia va a crear. Gracias de verdad. Creemos que hay una luz al final del túnel y nos estás ayudando de verdad a llegar a esta luz. Muchísimas gracias de verdad y seguiremos en contacto. Adiós.